Bien, en este caso vamos a aprender cómo poder subir una noticia dentro de nuestro portal web. En este caso vamos a trabajar con una página de cualquiera de los distritos. En este caso vamos a tomar el de Loreto. Tomemos el de las Amazonas. ¿Les parece? Bien, aquí tenemos el portal de las Amazonas. Está cargando el portal y dentro de este portal vamos a cargar una noticia. Bueno, de la misma manera como se suben las noticias, se suben las crónicas. Es por eso que vamos a trabajar así. Bien. Bueno, vamos a empezar primero entrando al administrador de los contenidos que vamos a ingresar. Bien. Abrimos una nueva ventana. Entramos al administrador. Cuando es telecentros.op slash dep. Que esto simplemente nos va a llevar a un administrador. Cada uno de nosotros tiene un usuario y una contraseña. En este caso voy a colocar el mío. Y bien, vamos a entrar al distrito de las Amazonas. Bien, vamos con en este caso vamos a subir una noticia. Tanto noticias como crónicas es el formulario siempre va a ser el mismo. Simplemente para cuestiones de simplificar el tiempo vamos a subir una noticia. Entramos a las noticias de las Amazonas y bueno, vamos a ver todas las noticias que se han ingresado con sus números de visitas y las fechas que se han ingresado. Para poder subir una noticia o una noticia o un contenido dentro del administrador vamos a agregar un ítem. Entonces nos vamos hacia donde nos dice añadir un ítem. Le damos clic ahí y vamos a ver que tenemos un formulario donde podemos subir diferentes fotografías, hasta siete fotografías. Nuestro titular, nuestros resúmenes y nuestros textos completos. Para este caso que vamos a subir una noticia, tenemos ya hecho aquí una noticia. Se llama Inicio de la Feria de Emprendedores Rurales en Inictel Uni. Bien, simplemente vamos a subir la noticia dentro de nuestro formulario. Empezaremos colocando el titular. No, como todos ya saben el titular lo colocamos donde nos dice titular. Bien, en el resumen como ya tenemos nuestra nota hecha que cada uno de nosotros cada vez que va a hacer una noticia siempre la escribe en una hoja aparte y luego la sube al administrador o a nuestros formularios. Y bueno, el resumen se trata solamente de colocar el primer párrafo de nuestra nota que hemos creado. Lo hemos copiado y lo vamos a pegar. Bien, el texto completo vendría a ser todo nuevamente desde el principio hasta el final de nuestra nota. Muy bien, y lo colocamos aquí. Hay una parte muy importante dentro del texto completo que es el colocar los créditos de cada uno de nosotros, de quien es la persona que ha subido la nota o el contenido. Como en este caso yo soy el que lo he escrito, entonces tengo que colocar mi nombre, el cargo que yo tengo y a qué proyecto pertenezco. Bien, esto nos va a facilitar a saber quién es la persona que ha escrito la nota. Para poder tener una mayor facilidad de saber quiénes son los que han escrito. Y bueno, continuamos. Bajamos y colocamos ahora las fotografías. El tema de la fotografía dentro de lo que son las crónicas como en las noticias, tiene una propiedad de colocar o de subir dos veces la misma fotografía, con el efecto de que cuando nosotros podamos ver un contenido como lo que tenemos aquí, se pueda ampliar la fotografía de esta manera. Entonces, para que podamos ver la fotografía de los dos tamaños, es necesario subir la fotografía dos veces. Entonces, es por eso que acá te indica la foto 1 y la foto ampliada 1. Es por eso de que vamos a subir las fotografías. Presionamos examinar. Nos colocamos en donde están nuestras fotos. En este caso, lo tenemos por aquí. Y bueno, vamos a subir la primera foto. Luego, volvemos a subir la misma fotografía con el efecto de que podamos tener la fotografía más grande. Y bueno, le vamos a colocar la leyenda de la fotografía. En este caso, vamos a colocarle leyenda de la fotografía. Bien, vamos a ver cómo se ve esta primera publicación o este primer ejemplo de la publicación de la noticia. Y vamos a darle publicar. Al darle publicar, ustedes ven que ya tienen aquí la nota. Y vamos a verlo ahora en el administrador. O perdón, en la página. Si ustedes ven, aquí está. Se inició la feria de emprendedores de Nictel Uni. Tenemos la fotografía, nuestro resumen. Y bueno, aquí tenemos la noticia. Podemos ampliarla. Y aquí ven. Bien, pero en este caso, por ejemplo, quiero subir más fotografías. No, le vamos a colocar aquí más fotografías. Entonces, lo que vamos a hacer es editar la noticia dándole aquí un clic. Bien, nos habíamos quedado en que íbamos a seguir actualizando la última noticia que habíamos generado. Entonces, como les dije, actualizamos el gorrito. Que era simplemente colocarle algo para actualizar la noticia. Ok. Bueno, vamos a ponerle feria artesanal. Luego, vamos a subir otra fotografía más. Que vendría a ser la 3917. Bueno, podemos subir cualquier fotografía más. Siempre tiene que ser la última. Le colocamos leyenda. Fotografía. Dos. Y una fotito más para efectos de que se vea bien. Recuerden que siempre la misma foto. Dos veces la misma foto. En foto y foto ampliada. Y leyenda. Fotografía. Tres. Bien. Vamos a darle actualizar. Y ahora lo vamos a ver en nuestra noticia. Simplemente vamos a refrescar. Y vamos a ver la noticia. Ya con sus fotografías. ¿Ven? Y con su respectiva leyenda. Podemos ampliarlo. Llevole aquí. Bien. Y eso sería todo. Gracias. Gracias.